El cerebro tiene caminos neuronales ya hechos, con nuestras reacciones, con nuestra forma de ser, las actitudes que hemos tomado por mucho tiempo. Pero si tú decides pausear, observar y hacer el tapping, tu cerebro empieza a darte otras soluciones, empiezas a crear nuevos caminos neuronales. ¿Sí? Esto se llama neuroplasticidad. Le vas quitando fuerza a los otros caminos neuronales, diciéndole cómo sí te quieres sentir. En este video voy a dar 5 consejos de inteligencia emocional y tapping para ayudarte a lograrlo. Pensar antes de actuar. Soy Christy del Rincón, licenciada en Estudios Humanísticos y también EFT Coach. Mis mentores son Craig Weiner y Alina Frank. Y les quiero dar consejos para aprender a controlar nuestras emociones. Número 1. Decidir observar cuando llega la emoción y hacer una pausa. ¿Por qué decidir? Porque es una decisión. Cuando ves que viene la emoción, decides observar que viene, respirar profundo, hacerle un tapping. Ya que hagas la pausa, hazle un tapping, detecta en qué parte de tu cuerpo se localiza la emoción, que exactamente qué aspecto o qué evento está causando esta emoción y le das un número del 0 al 10, siendo 0 completamente relajado, siendo 10 súper estresante. Ya que tienes tu número, haces el proceso del tapping. A pesar de que tengo esta emoción en esta parte de mi cuerpo, gracias a que sucedió este evento o por este aspecto del evento, yo me acepto completa y profundamente. O cualquiera que sea tu frase inicial. Después nos venimos arriba, esta emoción en esta parte de mi cuerpo, esta emoción en esta parte de mi cuerpo, al lado de los ojos, esta emoción en esta parte de mi cuerpo, 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 abajo de la clavícula, los cuatro dedos y al lado del brazo. Después observa la emoción, si se redujo, le das otra vuelta hasta que se reduzca un poco más y que sientas que tú te estás empezando a dar soluciones al problema, reflexiona cómo lo podrías hacer mejor la próxima vez, si pauseaste y no reaccionaste, felicidades pero si reaccionaste, entonces pregúntate cómo lo puedo hacer mejor la próxima vez al hacer esto, cada vez que venga una reacción emocional a tu cuerpo estás entrenando a tu cerebro que se pueden hacer las cosas diferentes que te puedes sentir diferente cada vez que aparezcan situaciones similares así es como yo aprendí, les voy a contar algo muy personal a no alterarme cuando mi hija de 5 años deja y todavía lo hace todo su cuarto volteado, patas arriba sabiendo que pues soy yo la que le tengo que ayudar llegó un momento que dije, si esto va a suceder todos los días no me puedo sentir así todos los días, no quiero sentirme así todos los días y el tapping me dio las herramientas para bajar mi enojo, para ver soluciones al respecto y de verdad, como magia, empecé a ayudarle a recoger ya sin esa carga emocional, decidiendo que quería estar más en paz con esa situación decidí reaccionar diferente, aunque me cuesta todavía a veces tengo que respirar profundo y decirme a mí misma las soluciones que yo me di pensar tienes 5 años, está pequeña, estamos pasando por la pandemia todas esas cosas que hacen que tengas un poco más de compasión que a veces cuando estás en la reacción realmente no estás pensando en esas cosas el cerebro hace miles de años se desarrolla en un ambiente de supervivencia y todavía hoy funcionamos en ese modo de actuar antes de pensar algo muy útil en un estilo de vida, de vida o muerte, para correr de un predador el problema es que esta misma adrenalina se presenta ahora con situaciones triviales como discutí con mi pareja, mis hijos están peleando o tal vez hablar en público, etcétera y esto nos lleva a realizar actos sin sentido como gritar, quedarnos paralizados o decir cosas de las que después nos arrepentimos Consejo número 2, tener empatía la empatía es la capacidad de intuir lo que otras personas están sintiendo o necesitando el querer conectar con las personas y poder ver detrás de sus reacciones sus emociones y sus necesidades no ver la reacción y reaccionar a esa lucha de ego sino preguntar ¿estás enojado? ¿es por esto? ¿estás triste? ¿es por esto? esto hará que tengas mejores relaciones ¿equivocarse es positivo o negativo? sé honesto y comparte que fue lo primero que se te vino a la mente porque de verdad que fuimos educados para no equivocarnos, para adorar la perfección y el tercer consejo es invitarte a ver a la equivocación de manera positiva la realidad es que entre más te equivocas más cerca estás de lograr aquello que quieres hacer porque estás practicando, estás aprendiendo y seguro que estás más cerca que antes equivocarte es la mejor manera de aprender te desarrolla el músculo de la persistencia y de la humildad en el proceso consejo número 4 ponte pequeñas metas esto no quiere decir que hagas tus sueños chicos no quiere decir que ese sueño que tienes lo vas a cortar en pequeñas metas ¿por qué? porque cada meta que vayas logrando te construirá la confianza y la motivación para ir al siguiente y el hacerlo de esta manera evita que te sientas sobresaturado consejo número 5 trabaja con afirmaciones positivas lo que nos decimos por medio de los pensamientos está directamente relacionado con cómo nos sentimos pero algo muy importante si ustedes echan agua limpia a un traste de agua sucia se va a quedar sucia ¿no? entonces así pasa con las afirmaciones positivas si ustedes están diciendo afirmaciones positivas pero hay pensamientos limitantes que están bloqueando esa afirmación positiva no va a entrar es por eso que es bien importante identificar qué pensamientos limitantes hay con la afirmación positiva que estás trabajando y hacerle un tapping les voy a explicar cómo trabajar un pensamiento limitante con el tapping voy a dar un ejemplo soy muy rico y la abundancia viene a mí de diferentes formas y estoy trabajando con esta afirmación checa qué sentimientos hay en tu cuerpo cuando la dices y qué vocecitas salen puede haber una voz que diga la gente rica es egoísta la gente rica es mala realmente no tengo tiempo para tener distintas fuentes de abundancia qué sale de que digas tu afirmación positiva con lo que estás trabajando ya que identificaste los pensamientos limitantes vas a pensar qué eventos están soportando este pensamiento limitante y vas a trabajar un evento a la vez puedes seguir mi primer video de tapping para saberlo cómo hacer correctamente y vas a ir trabajando un evento a la vez escoges la emoción que está involucrada con el evento y puedes darle a todos los eventos que estén soportando este pensamiento limitante de esta manera ya bajando la intensidad de emoción limpiando un poquito nuestro inconsciente de pensamientos limitantes pueden entrar con más naturalidad las afirmaciones positivas y entonces es cuando empiezan a funcionar así que elige una afirmación positiva con la que quieras trabajar define qué pensamientos limitantes surgen cuando lo estás diciendo hazle tapping y di tu afirmación positiva algo muy muy importante a la hora de decir tu afirmación positiva siéntete como si te quieres sentir involucra la emoción con la afirmación positiva y eso es lo que va a hacer que se empiece a transformar tu vida porque le estás enseñando a tu cerebro a decirle cómo si te quieres sentir tú eres la única persona que te puede dar las mejores soluciones para tus propios problemas qué mejor que esas soluciones vengan de ti si te gustó este video dale un like suscríbete y comparte con quien creas que le puede ayudar comenta si te fue útil qué fue lo que más te llevaste espero con muchas ganas tu retroalimentación mi siguiente video es sobre maternidad consciente cada martes estaré subiendo nuevo contenido te veo en el siguiente video gracias y bonito día gracias